Hola queridos amigos de TikTok, ustedes saben que hay cosas que tenemos que hacer por obligación y que no nos gustan, pero este año podemos darle una vuelta. El seguro obligatorio es algo que tenemos que pagar todos, todos los años, de manera obligatoria, pero este año podríamos hacer una gran diferencia pagando ese seguro obligatorio con bomberos de Chile. ¿Por qué? Si usted ha sido beneficiario de la labor de bomberos, si usted ha visto el gran trabajo y la gran labor que ellos cumplen en nuestra sociedad, este año tenemos una responsabilidad social y una responsabilidad cívica en comprar este seguro con ellos y de esa forma que ellos puedan seguir teniendo los materiales y las cosas que necesitan para poder cumplir con su noble labor. Así que este año todos nos unimos y compramos el seguro obligatorio con bomberos de Chile. Un abrazo chiquillos, no se olviden. Gracias por ver el video.